¡Hola pecadores! Bienvenidos al canal de Deus WoW Estamos aquí con unos locos de la hermandad de Warzone Y a ver si no sale alguna VGE por ahí Saludad pecadores Saludad ¿Qué tal si no gritas tanto? ¿Vale? ¿Eh? No sé Todos los tímparos, me cago en Dios Y Iroki está enfadado porque no dejamos venir de VGE A la peguezú la pegamos nosotros Si es preferible pegarle alfiler, mejor Me descargaron en un momento el BGT y ahora el reloj veo ¿A quién más? ¿Hay Iro? ¿Estamos por aquí? ¿No? Tranquilo, voy a ponerle ventana 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 Si te for Creative Alameda Oh el dia en el pozo dio Asistimos a Fobian, ¿vale? Yo no soy de seguir órdenes No, pues si no seguís órdenes Es que simplemente el que pegue es el que pegamos nosotros Sí, sí, pues eso Uy, ya sabes que soy un alma libre ¿Por qué no salimos? ¿Eh? ¿Qué has dicho? Pues no te quejes si mueres Ah, nunca me quejo Capo Hubiese sido mejor a él Ay, por cierto Tú hubieras sido el capullo que le ha puesto un puto triángulo verde ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Oye, me he equivocado Hostia, me quería que estaba la ali y he tirado por donde No hubiera Joder Ah, en la ali, ¿no? Así como te he traído, me lo dices Eh, vamos a... Bueno, a tierra, ¿sabéis de qué va o no? ¿Sabéis de qué va? Yo sé cuál tengo una de las... Hay que defenderla, ¿eh? Que vienen cuatro ali, cinco Estoy pegando a sacer Lo suficientes A ver si se queda sangre, ¿eh? Cuidado Buah, esa tira defensiva Cambia el... Vale, cambiamos Me tiro pegatas y de nada He tirado feado al otro Bien Lo estuneado Me cojo agua, ¿vale? Ahora, por arriba Es... Ha usado la piedra Te lo corto El miedo ¿Vení a algún agua o no? Sí, voy contigo ¿Cuál? Ahí, tres Ya, yo caído Madre mía Voy a agir Baja, a ver si espargean Hay uno ¡Tirate! ¡Cargarte el totem! ¡Tío, no nos cargamos el totem, ¿en serio? El totem contraataque, tío, que me mata No, sí, coño, si estoy cargándome el totem lo está poniendo bajado No, el totem contraataque no lo puedo poner por rato No, el totem contraataque no lo puedo poner por rato No, pero son distintos totem No, 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 no... Vale, la alipi ya lava O sea, el totem contraateque se lo pon una vez Pero eso es como un toque de karma Si no rompe el totem, todo lo que le pegue al tío me pega a mí El primero lo he cortado O sea, el primero lo he roto lo más rápido posible Sí, el otro era el del stun Pero fíjate que te pone el nombre encima del totem Qué manía de pelear, invitada Vamos a tierra Oye, ¿cómo se activa el puto avalorio, tío? No se activa En la AP No se activa En general Que no lo tenía ni en la barra, tío Ah, en la avalorio, perdón, vale, vale Pero que avalorio Joder, el que te dan ahora de PvP, tío Ah, vale, yo creía que decían los normales Algeal Lo has tuneado Va, tengo dos aquí Muero Muero Ha caído, ¿eh? Yo estoy yendo Ah, aquí caigo yo Chip, hay muerto Hay que quitarle una de las dos Quita el lava que llega antes No hay nadie cubriendo agua Nadie Nos la pueden quitar cuando quieran Estoy yendo agua Estoy al lava Vea, te apoyo yo en agua, mira Voy el lava Va, te voy el muerto Tiene aquí un guerrero Me voy, ¿no? Me voy La vagoneta No se puede cerrar ya Mierda No sé No sé No sé En silencio. Caigo. Vale, agua nuestra, agua nuestra. Necesito una cura allí como vamos. Yendo hacia el lado. Me voy a escapar por detrás de su fila, ¿vale? Y les pillo, intento pillar a cierre. Aunque voy tirado de vida, no sé si podré. Estoy yendo yo hacia allí, ¿sabes cuánta gente hay? Un roque. No, y un truidad, y un truidad. No, pero he metido yo el stun antes. Ah, chico, qué falso es eso. He metido el stun antes que me lo metí cada vez. He caído con el truidad, tío. Tengo muy poco equipo todavía. Este me lo hubiese podido hacer perfectamente. Y es que hay pocos, ¿eh? Hay pocos en tierra, ¿eh? Muy poquito en tierra. ¿En serio? Qué buena vez matan. Oye, ¿no han metido al final dava o lo hemos metido nosotros? Nos lo han metido ellos. ¿Puedes tomar tierra? Agua está asegurada, casi. Vale, pues. Voy a acercarme a tierra, a Ibarion. Son dos navas. Un mago y un feral. Vale, mago muerto. ¡Ahhh! Me he escapao. Vale, mago muerto. Y rollo también. Tiene un hunter y un laser. Y un pícaro. Ah, es que esta no la estamos haciendo muy mal, la verdad. ¿Está bien? No, no. Lava no, no sé si no da tiempo a hacer que salimos ahí a pillarla. Me ha quedado dentro de la vagoneta justo para poder. Está un poco justa, ¿eh? Si no, no pueden dar la vuelta. De hecho, tenemos que ir con lava ahora. Voy parada. Lava es máxima prioridad. Tenemos que ir toditos, toditos a ir a soltos. No llegamos, ¿eh? No llegamos ni de coña. A ir a otra, a ir a otra. A ir a otra. A ir a otra. Estamos en tierra y en agua nos la han cogido ellos. Hay dos de Moon Hounter que van juntos to' el puto en aquí. El problema es que tenemos. Tenemos que pillar también a la arriba. Los dos de mojante que hay en la ali. Con todo el puto rato, vamos, juntitos. Tenemos que pillar las doce. Agua y tierra. Si es que no alaba antes. Si alaba entra antes, ganamos. Un brujo. Nos acercamos alabas, nos dará tiempo. Tierra ha ido alaba, a ver si nos da tiempo. Pero vamos todo, se lo hacemos bien. No es posible. Si te vas, viene un robo y te la coge esta. Son tres, nada. Si conseguís, vamos todo a tierra, vamos todo a tierra, vamos todo a tierra, todo a tierra, pillan ellos antes la reina, si, si, no, pero igual, no, 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 entonces, todo a tierra, todo a tierra, ganamos, eh, yo creo que ganamos, no, ganamos, ganan ellos, ganamos, ganamos, eh, vamos, vamos, ay no, puta, ganan a la alianza, ya dije yo que ganaban ellos, teníamos que haber ido directamente a por lava, no, 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 no.